Hola, yo soy Edsel y junto con Mauricio presentaremos aplicaciones IoT en la industria, predios comerciais y escritorios. La palestra será en el día 8 de dezembro a las 3.45 de la mañana, en el predio de IBM en la Rúa Tutoria. Elevaremos varios sensores bien interesantes. Esperamos vos es la. Obrigado.